Le doy la palabra tal vez al profesor de la Simón Bolívar y después... Guillermo Llaver de la Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela. Usted comentó que el construccionismo y el relativismo es un enemigo de la ciencia básica. Este es ahora un paradigma emergente en ciencias sociales. ¿Podría usted elaborar sobre este punto? Repito. Usted comentó que el construccionismo y el relativismo era un enemigo de la ciencia básica. Pero esto luce como un paradigma emergente en ciencias sociales y en educación. ¿Podría elaborar sobre este punto? El constructivismo y el relativismo no son nuevos, no son emergencias, se han puesto de moda. Pero el subjetivismo comenzó en comienzos de la edad moderna. ¿Por qué son enemigos de la ciencia básica? Porque niegan la posibilidad de alcanzar la verdad. Y porque pretenden que incluso las cosas naturales que nos rodean son construcciones sociales. Por ejemplo, pretenden que la luna es una construcción social y no una cosa natural. El constructivismo y el relativismo no han producido un solo conocimiento nuevo acerca de la sociedad o de la naturaleza. Pero al contrario, han sido obstáculos importantes. Porque si todo es una construcción social, todo es convencional, nada es subjetivo, es poco lo que podemos hacer. Más aún, todo se reduce a la experiencia subjetiva del investigador. Pues ahí está la luna, independientemente de nosotros, ahí está el subdesarrollo de que es víctima todo el tercer mundo. Son condiciones objetivas, no son construcciones sociales arbitrarias del investigador, sino que son condiciones sociales, objetivas, que podemos estudiar objetivamente lo mismo que podemos estudiar la luna, pero que a diferencia de lo que pasa con la luna, podemos modificar con la acción política. El constructivismo y el relativismo impiden, paralizan la acción. Porque, primero, nos impiden la investigación objetiva de la realidad, y, segundo, nos dicen todo el ambiente del sujeto. Pues, el sujeto, el sujeto individual, poco puede hacer, pero unido con otros sujetos, juntándose en movimientos sociales, partidos políticos, etc., puede transformar la realidad social. Pero, repito, no es nuevo el constructivismo-relativismo. Es muy viejo, pero se puso de moda a fines de los años 60 y comienzos de los años 70, en particular en Francia. Y, repito, no ha producido ningún, ningún dato, ninguna teoría, objetiva, ninguna teoría, acerca de la realidad social. Sí, la profesora de la Universidad Central de Venezuela, le dice un asunto logístico para dirigirse al profesor, viendo la cámara que está al fondo. Buenos días, doctor. A felicitarlo por su presentación, me permito identificarme, Fulvia Nieves, de la Universidad Central de Venezuela. Tuve el privilegio, por más de 20 años, de coordinar el programa de financiamiento de la investigación de nuestra universidad. Por ello, saludo y aplaudo el énfasis que usted da en que nuestras universidades tengan un particular interés en desviar, dar parte de su presupuesto al fortalecimiento de la investigación, al desarrollo y en la formación de doctores. Sin embargo, me preocupan algunos aspectos en el contexto actual. No mencionó usted, en su presentación y en sus amenazas a la enseñanza, no solamente de las ciencias básicas, pues como antropólogo, defiendo también las ciencias sociales y la humanística. Me refiero particularmente a los contextos políticos. Contextos políticos que en el caso de Venezuela nos están llevando a una masificación de las universidades y por consiguiente a una pérdida de la calidad académica y por consiguiente a un debilitamiento de la investigación básica y de la investigación humanística y social. Igualmente, política populística, perdón, política de Estado que de una u otra manera intenta con un populismo, un desarrollo endógeno de la ciencia, cómo poder abordar estos nuevos desafíos en el desarrollo de la ciencia contemporánea y en el futuro de los pueblos, que es nuestro deber ser como universitario, contribuir con su desarrollo. Esa es mi reflexión y quisiera también mi pregunta. Comprendo el problema. Yo creo que hay que abrir las universidades al pueblo. Ese dicho sea de paso, eso no es nuevo. Eso comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las universidades que habían sido elitistas se masificaron. Pero al mismo tiempo que se abre la universidad al pueblo, no hay que estafarlo, no hay que venderle como producto universitario lo que no es. Solamente gente que ha aprendido algo de ciencia puede enseñarla. Ahora, en el caso de Venezuela es muy particular. En los años 50 se formó el IBIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, institución de alto nivel, que cuenta o contaba con centenares de investigadores, a muchos de los cuales conocí, y con la mejor biblioteca científica de América Latina. Se pregunta uno si esa política fue acertada. Yo creo que, pese a la gran admiración que tengo por el IBIC y por su fundador, mi difunto amigo Marcelo Roche, yo creo que, aunque en su momento fue una iniciativa importante y correcta para proteger a la investigación, hoy ya no lo es. Yo creo que esos mil investigadores que tiene o tenía el IBIC tendría que estar dispersos en las universidades para tener un contacto más estrecho con los estudiantes y con los profesores que se dedican principalmente a enseñar. Yo creo que hay que fortalecer la ciencia y la técnica en las universidades al mismo tiempo que se las abre al pueblo. Pero abrir la universidad al pueblo no significa, por supuesto, bajar la calidad. Al contrario, significa levantar, mejorar la calidad de los estudiantes, preparándolos mejor. Y no es fácil. En la Universidad de Buenos Aires, a la ERP, el régimen de Perón, o por lo menos en la Facultad de Ciencias, donde yo actuaba en los años 50 y comienzos del 60, afrontamos este problema, el problema de los alumnos que llegan mal preparados en la escuela secundaria. ¿Qué hacer con ellos? ¿Someterlos a un examen de ingreso riguroso, excluyente? No. De esa manera se elimina a muchos jóvenes capaces de que fueron mal enseñados. Lo que se hizo fue introducir un curso preparatorio que en aquella época duraba seis meses, el curso enseñado por profesores, no por asistentes, sino por profesores avesados, capaces de transmitir su propio entusiasmo por la investigación.